Buenos días, bienvenidos otra vez a Soy Vida en Moto. Hoy es un día especial porque Chema Rutero está otra vez en Portugal acabando el tramo TET, la cuarta sección que a él le faltaba y yo ahora acabo de salinar, como veis estoy con mi presunto y mi café con leche y cojo pista y subo en dirección hacia él hasta encontrarlo en algún punto TET que está por terminar. Y tanto el día de hoy como el día de mañana estaremos acabando Portugal TET. Pues ya estamos en marcha, ya hemos cogido la TET, ya estamos en modo robot, cadena engrasada, le he quitado los dos kilos de barro que llevaba extra y ese de aquí era con Chema. Qué guay, qué guay, qué ganas tenía de volverlo a encontrar porque la verdad es que joder, hemos hecho buenas migas que se dice, qué cabrón, ahora ya no me acordaba voy a comer todo el polvo. Bueno, lo voy a dejar que tire un poco. La Quistela tiene lo guapa, la tiene muy bien. Me ha hecho recordar mi Dominator que está aparcada en un parking de arena. Vamos a hacer un par de arena por aquí. Estamos aquí pilotando al lado de este río, ahora tenemos Chema delante, wow que chulo, que cosa más chula, muy bonito esto, bueno de momento esta última parte del hotel en Portugal está siendo muy guapo, me lo estoy pasando muy bien, bueno pues estamos sentando en territorio no es una película, es que hay mucha arena, yo creo que tal como estoy ahora con los neumáticos, presión más baja, si tal, voy a llevarlo mejor y no me voy a caer y ahora empieza el baile, ¿en serio? ¿es para él? está de coña, ¿no? va a pasar, creo que sí, ¿no? pues ya venga aremita, sigue de pie chavales, sigue de pie op, op pero que no era por aquí Oh, que divertido esto de la arenita, oh, que guay, me ha gustado, creo que no, eh, no, no, estamos fuera, sí que deberíamos volver exactamente por el mismo, no? No, no, hay que dar la vuelta, tío, hay que dar la vuelta, sabes que a mí esto me ha pasado un montón de veces, sí, y además creo que, eh, el X-Man como a veces va lento, el GPS, te dice que estás yendo hacia allá y realmente estás yendo al revés, y te das cuenta cinco minutos después, y ya estás jodido, yo estaba así de veces en esta situación, bueno, es divertido esto, eh, sí, me daban un poco de miedo, pero no, no, está bien, guay, culo para atrás, va a llegar fuerte y para adelante, gas, pues venga, vamos a, vamos para atrás, a ver, pues sí, 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 zona de caza, pues vamos a que nos cacen, debe ser por aquí, claro, ya está, estamos ahora bien, sí, bueno, menos mal que estamos haciendo esto, menos mal que ha venido Xemai, me ha convencido de acabar la TEP de Portugal, porque yo me iba a ir por otros sitios. Voy a hacer de hombre del tiempo, tenemos aquí un anticiclón, bueno, no sé cómo se llama esto, pero hay un montón de nubes aquí encima nuestro, y ahora tenemos que bajar aún un poquito más, tenemos que bajar un poquito, y luego tenemos que ir en dirección ya este, hacia España, y las nubes están viniendo hacia nosotros, sí, hoy vamos a tener un día de mucha lluvia. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a hacerlo, como si no pasara nada. Somos hombres, somos ratones. Somos... pocos ratones. Pues estamos en el mirador de Fonte Santa, muy cerca, bueno, muy cerca no, rodeados de montañas, de Monte Chique, ahí tenemos a Charutera. Sierra de Monchique, lo que tenemos detrás. Sí, y el mirador, lo he dicho hace un momento, y ya no me acuerdo. Digo que voy a aprovechar para hablar de tu moto. De la máquina. De la máquina. ¿Tiene algún apodo? Eh, canayona. Canayona. Pero estoy por cambiárselo por la máquina. La máquina canayona, pues. Sí. Aquí tenemos la XT, la canayona de Chema Rutero. Yo quiero hablar de tu moto. No hablar de la mía. Ahí va. Chema a despotricar de la Nord, y yo a despotricar de la... Chema Rutero. Hemos acabado la tercera del zapatío. Felicidades. Por ti. Por ti. Bueno, pues hemos llegado a este sitio. Estamos aquí, que hemos acabado toda esta sección, esta tercera sección, sección de Portugal. Y bueno, aquí nos llega Chema a todo el menú. Hemos acabado la tercera sección. Estamos en el mirador de no sé qué tal. Esto es maravilloso. Estamos en el mirador de no sé qué tal, que es un mirador muy conocido en Europa. Hasta ahora hacemos carretera. Bueno, cogemos pista. Y vamos a hacer una horita más. Para ver dónde llegamos y si esta noche acampamos. Lo que hacemos va a depender mucho del tiempo. Pero bueno, vamos a rodar una hora. Y en una hora decidimos dónde nos quedamos. Así que nada, adelante. Uy, 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 uy. No, no, no. Aquí hay que ponerse de pie. Eso que estaba haciendo yo ahora de ir pateando, sería muy mala idea. Me enganchas una pierna, cualquier cosa. Bueno, yo creo que puede pasar para mí. Ahí está la mitad. Ostias. Esperad, que pasa. Lo estamos pasando muy bien, pero es verenajenal. Aquí es nuestro chuchito. Uy, las piedras de aquí. Gracias por ver el video 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 Si comprimiendo el video A ver el video Vamos a ver el video Esto va a ser un video it's a la última vez Vamos a ver el video Y vamos a ver el video Agregar từngan No hemos llegado Gracias por ver el video Vamos a ver el video O sea que vamos a llamarlo Vamos a llamarlo así Día juguetón Por ver si vamos a llamarlo Ya tenemos una vez Higuero Bueno pues Malas noticias La XT de Chema ha dicho Basta Ha dicho, cabrones, dejadme en paz Quiero irme a dormir Y se va a ir a dormir Porque Bueno, el motor ha empezado a hacer unos ruidos muy raros Bueno, no tiene muy buena pinta Así que bueno, va a llamar a su seguro Chema, está en ello Y vamos a ver si le vienen a recoger Y después lo he hecho muy bien Bueno, pues lo he dicho Ahora ya no es que se quedase sin la teoría de no arrancarse Es que ha empezado a petardear Y se ha parado Así que Le mando a Roche, otra vez Otra vez No sé A maldición de la Venga Roche, chico a hoy Bueno, vamos a ver Sí, corté la L LH No, no, claro No, no, no No era doble L Hoteleira Y ese debe ser una cadena de aquí Enfrente hay un bar O sea que me imagino que tomaremos algo en el bar Venga Roche Gracias por ver el video.